El polémico episodio de Coraje el perro cobarde La villana Kitty se presenta en la casa de Coraje con una máscara blanca y una tierna sonrisa Pero detrás de todo esto se esconde una horrible ira en contra de los perros Haciendo la vida imposible a nuestro pobre Coraje Recibiendo golpizas, humillaciones e intentos de muchas cosas por parte de Kitty Los perros en este episodio significan hombres Kitty era una gatita la cual había sido separada de su mejor amiga Esto por culpa de un abusivo perro que la maltrataba y que solamente la quería para él La máscara significa lo que Kitty oculta y lo que no quiere demostrar a la sociedad El amor hacia su mejor amiga, un amor compartido pero prohibido Al final del episodio Coraje logra acabar con el perro Y así unir a estas dos amigas para que sigan su camino hacia la felicidad No olvides seguirme para que sigamos hablando de caricaturas